Continuando con el programa ganadero dentro de esta Expo Ganadera edición número 48, el pasado lunes 21 de abril se realizó la calificación regional de ganado Beef Master. Evento realizado en el óvalo central de la Expo Ganadera, en donde los expositores llevaron sus mejores ejemplares, tanto hembras como machos, para participar y llevarse los campeonatos de las diferentes categorías. Contando con la exhibición de ganado en las naves, destacando a los productores del estado de Jalisco, quienes tienen atos de buena calidad presentados en la pista. Los animales de la raza Beef Master son de gran talla, disponen de cuernos y alcanzan índice de crecimiento elevado, resisten climas variados y se muestran afanosos por lograr el alimento, rinden canales de magnífica condición y la piel es suelta, así como su color de pelaje es rojo castaño. El peso se considera como una característica muy importante, aunque el ganado reproductor es seleccionado por comparación con un determinado número de terneros, los animales se separan según los pesos al destete y las ganancias posteriores al mismo. La conformación no se considera importante, excepto en su relación con la producción de carne magra. En condiciones alimentarias de mala calidad, muestra alta rusticidad. La producción láctea se determina a través de los pesos al destete de los terneros, y tan solo se considera como sementales, en potencia del rebaño, a los toros que alcanzan pesos máximos al destete como criterio para selección. Tomando en cuenta varios factores, algunos de los ya mencionados, para elegir a los ganadores de cada categoría, destacando a los mejores ejemplares que el juez determinó. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.